Cris Morena está preparando una gran homenaje para su hija, Romina Jan, que se realizará en un teatro y que contará con la presencia de varios artistas. Pero en las últimas horas la productora realizó un anuncio muy especial que la hará reencontrarse laboralmente con alguien a quien catapultó a la fama, Eugenia China Suárez. Tomando el té con la China y contándole cómo será la maravilla Almohadilla Vivero, y su participación en este único día tan especial 5-9-18, el cumpleaños de Ro, contó Cris en las redes junto a un video con la actriz. La China fue parte de Cassie Ángeles, el programa con el que se metió de lleno en el mundo artístico, y en el que Cris fue la creadora y productora de aquel éxito televisivo, teatral y musical. Además de la pareja de Benjamín Vicuña, en el especial Vivero también estarán, entre otras figuras, Sandra Mianovich, Facundo Arana, Soledad Pastoruti y Topa.